Vengo con otro nuevo video más para ustedes Hola, hola, saluditos a todos Aquí estamos en otro video más, esperando que les guste Así es, lo hacemos con mucho cariño para ustedes Para que cuando lleguen de su trabajo, busquen el salvador mi gente Y se diviertan con nuestros videos Así que aquí vamos gente, vamos de camino Vamos de camino por todo esto hasta allá Llevamos agua, ahí van a ver Llevamos fresco, comida Llevamos de todo Llevamos la leche Llevamos la leche de vaca María Leire Llevamos leche de carne Y no se van a perder los videos Porque van a estar bonitos Ahí van a ver para donde vamos con todo esto Ahorita iniciamos ¡Iniciamos el rumbo! Iniciamos A ver Ahí van a ver los videos para donde vamos nosotras Así es Ahí por donde vamos Así van a ver Sigamos Sigamos Siguen viendo mi gente porque ahí estamos aquí Ahí tenemos la parte Veja Hoy todo está bien verdecito Qué bonito se mira para allá Mundo el cielo, silito Estamos buscando caminos porque no sabemos para dónde vamos. Andamos perdidas gente. Si, el camino agarramos, allí vamos a ver para dónde lleva. Yo lo miro, piedras, flores de campanilla. Así que mi gente, aquí vamos mostrándoles un poquito de lo que tenemos en El Salvador. Si, y van a ver quiénes después de los videos porque van a estar bonitos. Ya los van a perder. Porque van a estar buenísimos. Buenísimos, buenísimos. Si, porque llevamos un lindo camino. Ellos van a ver para dónde que rumbo llevamos. En el desierto. Mira que bonito este. Como se mira allí. Flores. Se comen, comen los conejitos. No, cuando es un monte. Si, se explotan acá. Si, se explotan acá. Así que aquí vamos. Vamos. Está chulada, chulada. Cuando saltó nerviosito, mira bien bonito. Hermoso paisaje. Todo quemado, digamos así. Se mira apagado todo el bosque. Ahorita se ve bonito. Si, porque para el verano se seca todo. Los palos quedan sin ojos. Como han hecho esas torres. Torre de piedra. No conocemos el camino. Quítate. Y tanto. Ahí está una quebrada. No vamos a saltar. Quebrada la vista. 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 Ah, aquí va. Bueno, pero ya llegamos al camino. ¿Dónde ya va? Está viendo. Llegamos. Llegamos. El camino era aquí, miren ve. Pero como los otros venimos acá. Y aquí no hay camino. Decíamos nosotros que ahora iba a salir fácil. Pero los ha costado para salir. Ahí es el caminito. ¿Sabes por qué los...? Acá, eh. ¿Sabes por qué los costó? Porque dejamos los anchos. Si. Ahí venía. Ah, ya me hizo conocida ese camino. Así que sigan bien. Aquí van. Hay vaquitas. No lleva nadie de rojo. ¿Por qué no lo van a seguir? Pasamos primero. Voy a pasar por aquí con permisito. No me vayan a seguir. Pasamos primero. ¿Qué están? Uy. No me miren. Uy. No me miren. Uy, perdón. Hay que ungir la cama. Así que mirante aquí. Encontramos lo que es vaquita. Por todo esto. Así es. Gente aquí. Se los ha quedado viendo. Sí. Vamos un poco. Ay. Es que soy hermosa. Por eso me quedan viendo. Cuando me quedan viendo. Cuando me quedan viendo. No. No. Tiene que una. Venir por detrás. Córrele. Por su vida. No. Están comiendo su comida. Mire. Es que están disfrutando lo que es de la comida. Y nosotros aquí. No, no. No me sigas. No. De nada. Esa es campesina. Mira. Marcela. Viene cayendo. Se trompezó con las piedras. Aquí va a caer con el zacate. Así que. No va a morir en el zacate. Pero. Ya me cansé. Ay. Está subiendo. Mira. Mira. Hasta. Están piedras que se sienten. Vean piedras que se sienten. Va a tomar un descanso. Pero hoy no llevamos descanso. Hoy no llevamos. Hoy no llevamos. Hoy vamos. Nariz con nariz. Hasta nos lleva el camino. Ahí y saluditos para El Pulgarcito. Para. Para Luis pucasangre. Luz pucasangre. Y Elizabeth. Maribelita. Para Arroya. Carito Loras. Con su aldame la tía. Dijo. Y Luis pucasangre. El tío. Y la esposa de Luis pucasangre. Así que. Saluditos y bendiciones para toditos los que siempre los apoya. todos los suscriptores, viendo nuestros videos, dando su like, su comentario espero que les gusten los videos, los cansamos, dame que les gusten nuestros videos, así es miren todos los pasamos agujita ya, nos falta otro pedazo más como el que pasamos ahorita, la mitad vamos, nos falta que subir una gran subida que agasta la vamos a subir, y hasta el fresco atreve después vacío, vacío, no, mi carapasa llenando por ahí, pues si, de agua, de agua, gasolina, nos van a perder los videos porque van a estar buenísimos, ahorita vamos iniciando, vamos calentando los motores, vamos calentando para subir compártanlos y déjanos, déjanos un like, nos han tacaño comenten de donde los, de donde los ven nos van a decir que es del teléfono, de que país son así si porque los otros, yo, yo miro los comentarios, ahí salen si te veamos del teléfono y me van a decir, ya se, no, no sabemos de donde son, de que lugar, de que país ajá, y comente y comente, que les parecen nuestros videos ajá, si les gusta si, porque estoy en medio de ahí acercamos que los digan ahí, miren muchachos son hermosas, si negrita marialena como la vaca que está, ves son bromas cuando llega uno de las sombras fresquitos en el sol no me voy a ver yo no sé qué pasó mire, era un montal lo salieron a una serpiente ahí arriba, una serpiente, arriba ya, vamos, vamos bueno, mi gente, aquí vamos, digo siempre caminando es un camino andaban buscando a la chinita yo llamo leche de Marcela llamo leche de todo llamo leche de Marcela no, 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 no esta en verde esta montorrura leche de la cabra dice de la cabra pareja tiene cabra así y no llamo leche yo puedo decir que mujer trabajadora con shorts yo con pantalón porque es que cuando pasen los palos rayan y duele si van a ver mis piernas hay que mi gente mis piernas rayadas aquí vamos nosotros luchando nosotros somos guerreras este está más grande el monte que los otros este monte está más grande que yo cuidado a mi todo me cura todo muchas las mujeres son guerreras las mujeres son guerreras un sapo estaba ahí al lado de este el sapo y ni lo llevas buenas patas dos llevas las mujeres somos guerreras así que somos guerreras pero ya casi vamos a leer este camino este es más cortito siento yo yo pensé que el salvador le va a ganar no 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 fue escogida uy para los palos me estoy llevando yo miren el que está es la chica montes un cucuco un cucuco ay no aquí da miedo es una avispa ay no aquí están ay mi miedo ay mi miedo que miedo aquí está bueno para atrapar el cucuco de mañana a vivir una noche aquí una noche y venir a grabar aquí no 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 yo no yo no lo vivo no no como usted quiere allí 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 voy a estar perdida cuando andaba yo porque andaba buscando los cucuco quedó perdida el salvador mi gente en el bosque porque aquí no hay casa oiga los cucuco en la casa anda en el dedo los cucuco donde ella vive ah no en los cucuco pero no los atrapa ella tira de panza ay no ya imagina a mi tía madre se tira de panza de los cucuco aquí vamos caminando siempre caminando caminos 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 aquí vimos este video va despidiendo esperaan que les haya gustado espero que les haya gustado espero que les haya gustado Gracias.